Música Hey que onda como estan amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a poner un cofre Aquí Al lado de este Pues bueno vamos a no se Mi mazo es ese muy bien Aquí una batallita De las normales Déjenle bajo tantito para que no se escuche tan fuerte Música 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 Cinco, 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 cinco Cinco, cinco ¿Por qué cofre de... ¿De qué? De plata ¿Por qué? Se hizo una batalla muy rápida y muy bien Bueno, pues ya tenemos dos cofres de plata y dos cofres de oro Pues bueno Faltan 23 minutos para que se bloquee el cofre de coronas Y pues, déjame ver si todavía sigo grabando Sí No les había enseñado esto, ¿verdad? O no sé, que ya puedo mejorar mi Mago eléctrico al 2 Me salió otra legendaria Que es el mago eléctrico, pero ya lo puedo mejorar al 2 Y pues bueno Ah, miren, ya puedo comprar esto Tengo cero gemas Pues muy bien, creo que ya puedo mejorar el Zap Sí Y pues bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado la partidita mini O si quieren vamos a hacer otra Pero ahora partida rápida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien Sí me salen las batallas, la verdad Tanto en batalla normal Aquí en el botón amarillo con el botón azul ¿Verdad? Bueno, pues hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Mis queridos amigos, suscriptores, compadres Pros, cracks, lo que sea Pero, por favor, denle un like Si llegamos a 5 likes Seguiré subiendo videos de... Si llegamos a 5 likes Seguiré subiendo videos de fútbol De Dream League Soccer Y de Clash Royale Y después si llegamos, pues en un video Como por ejemplo a 10 likes Traeré un juego Pero espectacular Que lo tengo pensado en descargar Pero todavía no Porque no se los quiero mostrar Hasta que tengamos el reto de likes Por favor Denle su gran like Y espero que les haya gustado Y nos veremos Hasta la próxima